Geyen Santo que es invocado contra los temblores, terremotos y ese es San Inmigdio a quien en esta pintura vemos representado. Aquí vemos a San Inmigdio con sus ropajes de obispo, en querubín porta su báculo y otro más una rama de palma símbolo de su martirio y una queroune del or el símbolo de victoria. En querubín más abajo señalando en crucifijo y otro querubín que baja su mano hacia otra imagen donde presenta a una ciudad convulsa por en terremoto así como el mar embravecido agitando los barcos. La ciudad hace referencia a Ascoli que fue azotada por un violento terremoto pero nada ocurrió gracias a las oraciones de Inmigdio a Dios. Ni el mar ni la tierra causaron daños a los pobladores. En la parte final del texto notamos su oración la cual está algo ilegible.